saludos que dios le bendiga y le dé prosperidad a todos en este vídeo vamos a echar un vistazo a la tabla de acero corrugado o tabla de varilla fierro como usted le diga en su país esta tabla es donde nosotros tabulamos los diferentes valores del acero corrugado tales como diámetro área peso etcétera hay diferentes tablas según normas por ejemplo tenemos la norma americana y la norma española la norma americana clasifica sus aceros por número refiriéndose cada número de esto que ustedes ven aquí a octavos de pulgada en diámetro en pulgada y la norma española clasifica sus aceros en milímetros a la hora de usar una norma u otra tenemos que tener cuidado porque los diámetros varían y varían mucho por ejemplo el diámetro de tres octavos se parece al diámetro de 10 milímetros el área de su sección transversal es de 0.713 y el área en la norma española del diámetro de 10 milímetros es 0.785 o sea varía mucho por esto hay que tener cuidado en los cálculos para no confundir el acero de la norma americana con el acero de la norma española hay programas de ingeniería y de arquitectura que utilizan la norma española por ejemplo revi cuando vamos a dibujar acero vemos por acá que la barra de armadura nos dice que son barras de 6 de 6 de 8 de 10 de 12 de 14 16 de 25 y de 40 esos son los diámetros en milímetros de la norma española y si vemos un ejemplo de este diámetro vemos por aquí que el diámetro de la barra es de 6 milímetros si estamos trabajando con la norma americana debemos automáticamente cambiar estos valores y seguir trabajando ahora vamos a ver cómo tabular los diferentes valores de la tabla de la norma americana mostramos las dos primeras columnas donde tiene el diámetro el número y el diámetro en pulgada recordamos que el diámetro el número tiene la cantidad de octavos de diámetro en pulgada por ejemplo este diámetro el número nos dice la cantidad de octavos en pulgada que tiene el diámetro en pulgada por eso esta fórmula de aquí arriba nos dice que diámetro en pulgada es igual al número de barra por un octavo por ejemplo el diámetro número 2 por un octavo es igual a dos octavos si simplificamos nos queda que es igual a un cuarto el diámetro número 3 es igual a 3 por un octavo y es igual a tres octavos el diámetro número 4 por un octavo es igual a cuatro sobre 8 simplificando es igual a un medio ahora en nuestra tabla de excel vamos a calcular el diámetro en pulgada para esto seleccionamos la columna donde va el diámetro en pulgada vamos aquí a formato de número le damos a fracción introducimos la fórmula que es igual al diámetro número por un octavo de pulgada cierro paréntesis enter y arrastró mi fórmula y aquí obtengo los diámetros en pulgada ahora vamos a trabajar con los diámetros en centímetros para nosotros tener el diámetro en centímetros de la tabla simplemente es una conversión de unidades de pulgada a centímetros por ejemplo nosotros tenemos el diámetro de un cuarto para llevarlo a centímetros lo multiplicamos por 2.54 centímetros que es el equivalente de una pulgada para nosotros obtener el diámetro de 0.95 multiplicamos 3 octavos por 2.54 centímetros y es igual a 0.94 centímetros para obtener 1.27 centímetros de diámetro multiplicamos el diámetro de la varilla de media por 2.54 centímetros y obtenemos dicho diámetro para nuestra tablita de excel obtener el diámetro en centímetros decimos que es igual a diámetro en pulgada por 2.54 centímetros y esto nos da el diámetro en centímetros de dicha tabla área de sección de acero corrugado para nosotros obtener la sección de nuestro acero corrugado simplemente se comporta como un círculo y el área de un círculo es igual a pito el diámetro al cuadrado sobre 4 ya ha encontrado nuestro diámetro que es esta columna que está por acá es fácil obtener el área en centímetros cuadrados simplemente sustituimos en la fórmula 0.64 y esto es igual a 1.287 sobre 4 que es igual a 0.32 lo mismo sucede con el diámetro de 0.95 y me da un área de 0.71 centímetros cuadrados y con el diámetro de 1.27 y me da un área de 1.27 centímetros cuadrados y ese diámetro en metro que es dividir el diámetro en centímetros dividirlo sobre 100 y no queda el diámetro en metro ahora para obtener el área en centímetros que es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y con esta fórmula obtenemos el área en centímetros cuadrados la arrastramos y aquí están la demás área para nosotros obtener nuestra área en metros cuadrados simplemente escribimos la fórmula igual a pi por nuestro diámetro en metro al cuadrado sobre 4 y aquí obtenemos el área en metros cuadrados para nuestro cálculo del peso que está en kilogramos por metro peso del acero corrugado para nosotros obtener el peso del acero corrugado buscamos el valor de la densidad del acero que es 7.850 kilogramos por metro cúbico y lo multiplicamos por el volumen de un metro de varilla que es igual al área de la sección transversal por la longitud que es un metro entonces obtenemos los diferentes pesos por unidad de longitud que es un metro para el ejemplo número 1 donde el peso es igual a 0.249 de la tabla de excel obtenemos el área en metros cuadrados que es 0.000 3167 metros cuadrados la vemos acá y la multiplicamos por un metro que es igual al mismo número pero en metros cúbicos luego multiplicamos la densidad del acero que es ésta 7.850 kilogramos por metros cúbicos por este valor que tuvimos arriba por este volumen del acero y nos da 0.249 kilogramos como fue por un metro de longitud decimos que es por un metro ya para concluir esta tabla buscamos el valor del peso y decimos que es igual al valor de la densidad que es 7.850 por el valor del volumen que era multiplicar el volumen de un pedazo de varilla por la densidad utilizamos este mismo que tenemos acá el del área porque era por uno que lo multiplicaban y es el mismo valor y decimos que el peso de este de este acero de un cuarto es igual a 0.249 kilogramos por metro lo arrastramos y obtenemos los demás valores del peso para la casilla del peso del fabricante que se lo vamos a buscar y comparar con el peso teórico que hemos tenido aquí espero le haya gustado este vídeo tutorial en un próximo vídeo estaremos buscando la cantidad de varilla que tiene un quintal la cantidad de varilla que tiene un atado etcétera no olvide suscribirse y muchísimas gracias